El día domingo nosotros nos convocan a una reunión para el día lunes en pequeños grupos. Quiero aclarar que primero las reuniones siempre fueron masivas. Esa reunión la dividieron en grupos de 15 personas para comunicarnos que habíamos sido despedidos en palabras de la referente provincial Verónica Costa, que esto es un impas. Nosotros creemos que no es un impas porque no tenemos fecha de regreso a nuestros lugares de trabajo. O sea, decisionemente fuimos despedidos. A nosotros nos incorporamos el primero de julio. Nuestra contratación es el primero de julio y el 31 de diciembre. No nos pagaron ningún mes, nos adeudan los tres meses ya trabajados. No se está cumpliendo con nada de lo acordado, digamos, al principio, que hasta el 31 de diciembre, porque se está cortando el programa tres meses antes. Y la solución que nos dan, que tampoco es una solución para poder pagarnos los tres meses que nos deben, es que nosotros nos hagamos monotributistas, lo cual incluye una absoluta precarización. Nosotros habíamos firmado un término de referencia y el acuerdo era que entrábamos por modalidad provincia, que en esa modalidad íbamos a tener aportes jubilatorios, obra social, lo cual no pasó. Y si nos hacemos monotributistas, no tenemos los aportes en la categoría que debería ser, no tendríamos obra social. Y nos piden que hagamos un monotributo y que sea retractivo a julio, para poder facturar julio, agosto y septiembre. ¿Tendrían que pagar esos meses? Tendríamos que pagar tres meses de monotributo. Ese día un contador nos explicó cuánto sería el monto. Ese monto que nos dio no es real, no es real que tengamos que pagar 470 pesos. Lo real es que tenemos que pagar 1.570 más renta. Se imaginarán que si no cobramos en nuestros tres meses, no estamos podiendo, digamos, afrontar ese gasto de tres meses, que son casi 4.500 pesos más lo que sea renta. Nosotros pedimos que se nos pague en la modalidad acordada, que era por provincia. ¡Gracias!